La segunda mitad del campeonato de España de montaña Auto E2 Sport 2022 se inició los días 22, 23 y 24 de julio con la disputa en la subida achantada de la cuarta prueba de la temporada. La competición gallega tuvo lugar con altas temperaturas en el espectacular trazado de la Ribeira Sacralucense. El ganador absoluto y en la categoría 2 fue Joseba Iraola. En su retorno a una prueba de nacional, el piloto vasco dominó de principio a fin con su nova NP02, marcando el mejor crono en todas las mangas. Iraola tomó ventaja el sábado cuando batió en más de un segundo el récord del trazado. El domingo, Joseba volvió a ser el más rápido en las dos restantes mangas de carrera, logrando de más tiempos cada vez mejores para acabar certificando su victoria absoluta y en la categoría 2 con un registro de 1'42'7'94, nueva plusmarca del recorrido de 4.300 metros de la subida achantada. Creo que ha sido un buen fin de semana para todos, no ha habido ningún problema de nada que siempre cuesta, ¿no? Con el calor que hacía y todo lo rápido que se iba, es una suerte poder acabar con la barqueta entera y con unos grandes tiempos que te hacen sumar y seguir. El gran rival de Iraola debía haber sido Javi Villa, pero el cambio de su BRC en BR53 falló nada más tomar la salida en los entrenamientos libres del sábado. Aunque su equipo logró sustituir la mecánica a tiempo de que participara en la manga de carrera que cerraba la jornada, un problema en la admisión le impidió completar la subida. Al día siguiente Villa marcó el segundo mejor tiempo en la segunda oficial, pero volvió a sufrir problemas en la última, lo que le relegó finalmente al tercer puesto en la general y en la categoría 2. Por delante de Villa en ambas clasificaciones acabó su compañero de equipo Gonzalo Díaz con otro BRC BR53. El piloto de arriondas ya se había situado en la segunda posición al término de la jornada del sábado, y aunque el domingo no pudo reeditar los tiempos de la víspera, acabó manteniendo el segundo puesto absoluto y de la categoría 2. Con el resultado de achantada, Gonzalo recorta distancias en el campeonato de la categoría 2, en el que Villa sigue líder, ahora con 8 puntos de ventaja en lugar de los 12 a su favor, con los que había llegado a la prueba gallega. Lejos del trío de cabeza de la categoría 2, el cuarto puesto fue para Damián Verdera, que consolidó su liderato de la clase 8 tras ganarla con su tálex. En la categoría 3, Mario Senjo se impuso por segunda vez en lo que va de temporada. El piloto cántaro del Silver Car S3 fue el más rápido de los CM promoción en las tres subidas de carrera del fin de semana. En la del sábado, cuando los cinco primeros de la categoría terminaron en apenas 8 décimas de segundo, fue el único que logró bajar de 1'58 y tomó casi medio segundo de ventaja. En las dos del domingo, mientras algunos de sus rivales llegaban al 1'57, Asenjo rodaba ya en 1'56, registros que le otorgaban la victoria en la suma de tiempos por algo más de un segundo. Una subida súper bonita y luego sobre todo hemos disfrutado mucho de estas maravillosas vistas y nada, respecto a la carrera estoy muy contento, hemos logrado un gran ritmo, hemos ganado la carrera con un segundo en el resultado final respecto al segundo, así que nada, muy contentos, con ganas de ir a Totana. El segundo puesto en la categoría 3 fue para Benito Pérez. El piloto asturiano del BRC B49 había terminado la jornada del sábado en la cuarta posición, pero el domingo conseguía remontar hasta la segunda, para mantenerse al frente de la general del Fertaming, aunque ahora comparte el liderato con Asenjo. Al igual que en las tres anteriores pruebas de este año, Javi Rodríguez acompañó en el podio a Mario Asenjo y Benito Pérez. El tinderfeño del BRC B49 era segundo al término de la primera oficial, pero cedió terreno el domingo, aunque finalmente logró mantener la tercera posición pese al ataque de Toni Arrufat. El catalán del Silvercar S3 logró el segundo mejor tiempo en la última subida de carrera, para remontar hasta el cuarto lugar en el cómputo total, a menos de tres décimas del podio y algo más de una décima por delante de Edgar Montella, quinto con otro Silvercar. En la categoría 1, la ausencia a última hora de Fombona parecía dejar totalmente abierto el camino hacia la victoria a Gerard de la Casa. Sin embargo, el andorrano estuvo a punto de perder toda opción en la manga de carrera del sábado, cuando un toque en la parte inicial del trazado le impidió alcanzar la meta. El domingo, una vez reparados los daños sufridos en su Ford Fiesta, de la Casa acabó confirmando el pronóstico, siendo el más rápido en las dos restantes subidas oficiales, para sumar su primera victoria de la temporada. Con este triunfo, Gerard, que se impuso también en la clase 2, consolida su liderato en la general de la categoría 1. Para nosotros ha sido un fin de semana positivo. Hemos tenido un poco la suerte que José Antonio Fombona no ha podido asistir y eso nos ha facilitado un poco las cosas. Pero bueno, tuvimos ayer por la tarde un pequeño susto y al final hemos conseguido la victoria. La segunda posición de la categoría 1 enchantada fue para José Alonso Liste. El piloto lucense terminó la jornada del sábado al frente de la tabla con su gineta GT4. El domingo no pudo evitar verse superado por de la casa, con el Ford Fiesta, pero volvió a ser más rápido que el resto de competidores con vehículos carrozados en la segunda oficial y mantuvo el segundo puesto en la suma de tiempos tras la manga final, adjudicándose además el triunfo en la clase 3. El podio de la categoría 1 lo completó Sergio Vallejo, en una muy positiva incursión en el nacional de montaña del excampeón de España de Rallys. Al volante de su habitual Porsche, el de Meira estuvo siempre entre los más rápidos para clasificarse finalmente en la tercera posición. Cuarto concluyó otro piloto gallego con un Porsche, Jorge Pérez. Tras haber sido tercero en la manga de carrera del sábado, el Viguez sufrió un toque en la segunda oficial, pero logró el cuarto mejor crono en la última y acabó en esa misma posición en el conjunto total. Quinto de la categoría 1 fue Francisco Jiménez, que reaparecía tras superar un problema de salud que le impidió competir en la primera mitad de la temporada. El piloto cordobés consiguió la victoria en la clase 4 con su Mitsubishi por delante del líder de la misma, el catalán Xavi de la Vega, sexto de la general de carrozados con su Seat León. En las restantes clases de la categoría 1, los ganadores fueron en la 5B el local Eduardo Domínguez con su Citroën AX. En las 6 otro piloto de la zona, Manuel López con su Ford Sierra. En la 5A el compostelano Luis Penido con su Mini. Y en la 5C el murciano José Antonio Sánchez con su BMW. Tras la disputa de la subida achantada, el Campeonato de España de Montaña Autoedo Sport se tomará una pausa en el mes de agosto antes de encarar su sprint final con las subidas de La Santa en septiembre y de la isla de Ibiza en octubre.